Muchos sectores se quedaron a la espera del discurso que había anunciado Daría el presidente Danilo Medina en el mes de marzo, lo que ha abierto camino a las especulaciones sobre sus aspiraciones y la reelección o el desistimiento de los mismos. Sobre este particular, el dirigente del PLD en esta ciudad, Wilgen Brito, dice que el silencio podría ser una estrategia y que el primer mandatario tiene el apoyo mayoritario del partido. Bueno, tú sabes que son dos líderes importantes y el presidente Danilo Medina en el partido tiene la mayoría, tiene mayoría en el Comité Central, tiene mayoría en los diputados, en los senadores, tiene mayoría en los presidentes intermedios, o sea que si se va por ahí el presidente Danilo Medina a nivel de Danilo tiene mayoría. Además, consideró que como en otras ocasiones, en otras contiendas electorales, pese a las diferencias, el partido continuará unido. Mira, el partido se ha sabido manejar en la diferencia, eso es de siempre, nosotros hemos tenido diferencias del criterio, pero a no ser que nos enseñaran que quien tiene mayoría en las decisiones hay que respetarlas. La minoría se subordinan a la mayoría y en esta ocasión va a ser lo mismo. Yo creo que esta diferencia que tienen los dos líderes del partido, al final, como siempre, nos vamos a poner de acuerdo, yo creo que ese acuerdo viene pronto. Joan Cordero, NTNF, su noticiero regional.